Música ¿Qué tal? Bienvenidos al video tutorial del módulo 5 Bloque en el que dedicaremos sobre bases de datos en Laravel Específicamente con Eloquent Eloquent es un ORM Un ORM es un framework Pero que está orientado a la persistencia A trabajar con datos exclusivamente bases de datos Pero con una arquitectura orientada a objetos Por lo tanto vamos a tener objetos Que son instancias de clases Que están mapeadas a tablas A tablas en la base de datos Cada tabla va a tener campo Y la clase a su vez va a tener atributos Por lo tanto los atributos de esa clase Van a estar también mapeados a cada campo de esa tabla Y la clase mapeada con la tabla Además puede manejar relaciones entre objetos A lo que se traduce en un modelo relacional A relaciones entre tablas Mediante el uso de llaves eforáneas Y integración también e-referencial Bien Los invito entonces A seguir con este tutorial Así que nos vamos a NetBeans Para explicar un poco más Sobre cómo se tiene que configurar La conexión a la base de datos Cómo se configura Eloquent en Laravel Y también cómo se utiliza Bien Ya en NetBeans Luego de haber importado el proyecto Vamos a revisar Bueno de todas formas Acá no se muestra En NetBeans Pero en la raíz del proyecto Y tampoco en File Se vean que No aparece el archivo Con extensión En Environment El ambiente Entonces Existe un archivo En la raíz del proyecto Que se llama .envcorta Que lo tenemos en pantalla Ya Que es un archivo Que está oculto En NetBeans Pero básicamente acá Nos permite Configurar La conexión A nuestra Base De datos Entonces acá tenemos El host Local host Luego tenemos En database El nombre De la base de datos Que tenemos En MySQL En el servidor Y también tenemos El usuario Y La password En En mi caso Es sin password De De MySQL Entonces ya Con esto Podremos Revisar En las configuraciones Nos vamos a Config Nos vamos a Database Y acá tenemos El por defecto En MySQL Que está configurado Pero en Connection Nos permite Más de una Conexión Por ejemplo SQLite MySQL Postgre SQL Server Y acá tenemos MySQL Que es nuestra configuración Por defecto Y si queremos Más de una base de datos Podemos configurar La que nosotros queramos Pero acá En MySQL Si se fijan Utiliza La función De Environment Env Que nos permite Obtener Los parámetros Que está configurado En el archivo .env V corta Entonces Y También se pueden Configurar acá Por defecto Aunque no es necesario Porque ya vienen Configuradas En ese archivo Entonces Esta es la configuración Principal Que tenemos que tener Para Trabajar con bases De datos Luego 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 ya podemos Hacer uso ¿No es cierto? De Del ORM Del Arable Eloquent Que es bastante Sencillo Simplemente Bueno acá creamos Un directorio Model Para poder separar Nuestras clases Que está relacionado Al modelo A los datos De nuestra aplicación Entonces acá tenemos La clase Producto Que es una clase Que debe Heredar De la clase Model De Eloquent Y con esto Ya tenemos Una clase Que está mapeada A una tabla A la tabla Productos En MySQL Que es nuestra Base de datos Por defecto Opcionalmente Podemos tener Campos Que son Llenables Acá son llenables Mediante un arreglo De forma automática Por ejemplo Cuando queremos Poblar El objeto Producto Con los datos Del Del formulario Que vienen A través del Request Entonces En este caso De forma automática Pasamos El arreglo Con Los valores Por ejemplo Con los Con el arreglo Post Del request Y todo Atributo Del formulario O campo Nombre Precio Y cantidad Que se llame Igual A los Atributos De la clase Que por supuesto Eloquent Lo maneja de forma automática Y están mapeados A la base A la tabla A los campos En la base de datos Por lo tanto Si tenemos El campo Nombre Tiene que existir El mismo campo En la tabla En la base de datos Y así con cada uno de ellos Bien Y luego tenemos La clase Dao Producto Dao Que nos permite Acceder a los datos Tal como dice El nombre De este patrón Data Access Object O Dao Entonces Dao Nos permite Acceder a los datos Por supuesto Utilizando Eloquent Y a través De la clase Producto Que está mapeada A la tabla Productos En la base de datos La idea Del ORM En el fondo Es Representar Estos datos Que están Almacenados ¿No es cierto? En Una base de datos Pero que tengan Una representación Orientada a objetos En nuestro sistema Es como Llevar Nuestra base de datos Las tablas Y las relaciones Del mundo relacional Al mundo De la Programación Orientada a objetos Bien Obtener todos Ya Acá Bien Podemos Usar Producto All Que por ejemplo All Para traer Todos los productos O bien Podemos usar El método De paginación De paginate Y el número De elementos Por página En este caso Van a ser 5 ¿No es cierto? Por página Acá estamos usando Un paginador Después vamos a ver En la vista Cómo se configura Luego tenemos El eliminar Que recibe El ID ¿No es cierto? Como Un parámetro URL De la ruta Y Mediante El método Fint Y buscamos Por su ID Entonces Productos El método Fint Por el ID Y nos retorna Ese producto Luego se elimina Si se fijan Acá estamos Trabajando 100% Orientado a objeto A través de Invocación De métodos Obtenemos La instancia Productos Y con el método Delete Se elimina Y se busca Por su ID Es bastante Más Simple Y también Un poco más Limpio Que trabajar Con Consultas Nativas SQL Ahora Jamás Y en ningún momento Estoy diciendo Que sea malo Trabajar con SQL SQL Sino También Es muy bueno Pero Depende Del desarrollador Depende De lo que Uno esté acostumbrado A trabajar En el fondo Son Preferencias Personales Trabajar con SQL Nativo No hay ningún problema También lo podemos hacer Es menor Y en este objeto Pero sirve Igual Ahora Personalmente La ventaja De un ORM Creo que está a la vista Estamos trabajando 100% orientado a objetos Y de una forma Bastante más sencilla Sin tener que lidiar Con SQL Con 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 catenar parámetros En fin Aunque también Podríamos usar Consultas preparadas Pero bueno Ese es otro cuento Pero Mantengamos la línea De Eloquent Guardar Entonces acá Obtenemos el ID Acá lo que Lo que vamos A obtener ¿No es cierto? Es Un arreglo ¿No es cierto? El arreglo post Tal como Habíamos hablado Del request Que contiene todos los datos Los valores del formulario Preguntamos Si el ID Que va a venir En un campo Hidden Que puede ser 0 Si es para crear Un nuevo producto O va a contener Un valor En caso de modificar Un producto En el formulario Entonces acá Preguntamos si el ID Viene Y tiene un valor Entonces si ese valor Es mayor que 0 Entonces para modificar Por lo tanto Vamos a buscar Ese producto Al A la base de datos Mediante el Loquent Y de una forma Orienta a objeto Y Con fill Poblamos O llenamos Los nuevos datos Valores Del request Del formulario Al objeto producto Por acá vimos también Que campos son Llenables Nombre Precio Y cantidad Entonces De esta forma Nos permite Asignar El arreglo Completo Y no tener que estar Asignando Uno por uno Un campo Por un campo Si no Si es un nuevo producto Por lo tanto El ID es 0 Entonces vamos a crear Un nuevo producto Con el método Create Y le pasamos Los datos Los valores Y ya El producto Con los datos Le invocamos El método Save Para que Realice El commit En la base De datos Y ejecuta Los cambios El controlador Acá estamos usando Inyección de dependencia Para inyectar El producto dado Se fijan En el constructor Cosas que ya hemos visto Y utilizamos El producto dado En el controlador De una forma Bastante Limpia Entonces esta forma El controlador Interactúa Con el modelo En este caso El modelo El producto dado Que accede A los datos Y a su vez Trabaja con La clase Producto Que está mapeada A la A la tabla Y campos En la base De datos Entonces Obtener todos Luego tenemos Crear Entonces acá En crear Se muestra El formulario Al usuario Luego tenemos El editar Acá se muestra El formulario Al usuario Pero con los productos De la consulta Por ID Acá habíamos dicho Que el ID Es un parámetro Del router Luego tenemos Guardar Request Y a través Del request All Obtenemos Todos los Atributos Y parámetros Del formulario Data Y eso se lo pasamos Al Bueno Se valida Y se lo pasamos Al método Guardar Y finalmente El eliminar Un parámetro Del router Y Pasamos el ID Y eliminamos Entonces acá En eliminar Va a buscar El objeto Y lo elimina La vista Acá tenemos La vista En resource Views Y Catálogo Vamos a ver El formulario Acá Para los errores Y acá Vamos a pasar En cada campo Bueno Acá tenemos Hidden El ID Y le pasamos El valor Si existe Le pasamos El valor Del ID Y si no es cero Entonces A través del Hidden ID Vamos a saber Si hay que guardar O eliminar En el producto Dado ¿Cierto? A través de este campo Y así cada campo Va a poblar Con los valores Según El objeto Producto En la consulta Por el ID Luego tenemos El listado Acá vamos a iterar Sobre productos Y vamos a mostrar Cada Valor Acá estamos siguiendo A los atributos Como Properties Como Propiedades Del objeto Producto Que a su vez Son las mismas Que La misma Que los nombres De los campos En la base de datos Esto lo maneja De forma automática El Aravel Son públicos De esa forma Funciona Luego tenemos El paginador Acá tenemos Producto Punto Render De esta forma Vamos a mostrar O a dibujar El paginador En nuestro En nuestro Listado Y acá Usamos Una pequeña función Para Poder solucionar Un bug Un bug En el fondo Que por alguna razón Agrega Un sludge Al final Y ese sludge No tiene por qué ir Entonces La idea De quitar Ese sludge Para que si coincida Con El mapping Fijan que El mapping En las rutas Si nos vamos acá Va sin sludge Al final Acá En catálogo Y acá tenemos Simplemente Un controlador Implícito Configurado En las rutas Bien Y por último Veamos el ejemplo Funcionando Acá tenemos Los datos De prueba Que creamos Y poblamos Con 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 el Api Cider O semilla Que nos provee El arable Mediante Clases Que pueden ser Generadas por Por Los comandos De artisan En este caso Utilizamos ya Una que existía Y además Bueno También creamos Todas las estructuras De tablas Y los campos Mediante Las migraciones Y También Utilizando El comando Artisan El comando De consola Por ejemplo Bueno acá tenemos También El paginador Entonces podemos ir De una página A otra Y podemos También Editar Un producto Por ejemplo La bicicleta La van a poner En vez de 7 Cantidad La van a poner 3 3 Y acá En 70.000 79.000 Editar Entonces acá tenemos ya Cantidad 3 En 79.000 Bien Y para finalizar Quería comentar Que el siguiente Módulo El módulo 6 Vamos a continuar Con Laravel Y su ORM Eloquent Pero vamos a ver Relaciones Entre Entidades Entre tablas Que seguramente Algunos de ustedes Ya se preguntarán Por qué No vimos Esa parte Bueno Esa parte La vamos a ver El siguiente Módulo Ya que Abarca Bastante Son varios Detalles Que hay que tener En cuenta Los mapeos ¿No es cierto? Entre Entre Las clases Uno a uno Uno a muchos En fin Muchos a muchos Y entre medio La importancia Que tienen también Las llaves Foráneas Ya Bien Llegamos hasta acá Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En los foros Les habló Andrés Guzmán El profesor del curso Hasta la próxima